¡Suscríbete al canal! 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 No se, pica Men y te gira en rueditas ¿Cómo? Hay animaciones que te giren las rueditas ¿Cuál ruedita? ¿De la ruedita del inválido o me? Eh, quiero ver No alcanzo a ver Está choco Pero si mueve los bracitos Mira, no saqué el tomate No saqué el tomate Si mueve los bracitos Si mueve los bracitos Si lo mueve Todas contaminadas la comida, ven con llantas Es lo que le da el toque ¿Qué estás haciendo? Un segundo Quítate, quítate ¿Sale un plato más? No Puede tener que funcionar eso ¿Sale un plato más, hombre? Eh no, ya ves No ¿Qué no es un premio? No estás a ver los timing No es un premio Dale, dale, dale Dale, dale Yo quiero otro nivel de GT Bueno, si son Gs o pa' O sea, el nivel de El de los complicados Los divertidos, más divertidos Y hicimos el de allá Si, ese lo hicimos en el anterior capítulo No Ya me arrasco Que no es por ahí No, pues si, ya es por ahí, ya vi Tres estrellas todas, hombre Como debe de ser Había uno en el que caía fuego, ¿no? Si Si Pero es que uno tenés el uno, ¿eh? No, no tengo pistas, me los a comprar Y... No, yo lo pediría a Tepo Pero el uno, una mejor el dos Pues eso, en teoría si, ¿no? Si, me voy a aventarlo No, no No, no No, no Esta es para la gente fit, man Lechuga ¿Vos sos fitba? Ah, sí, sí Ah, ese aquí que... ¡Aaah! Y el extintor ¡Fua! ¿Cómo? ¿Cómo? Pues... Tendría que haber Men, solo una lechuga Un plato Llévalo, llévalo, llévalo ¿Qué lo oye video, hombre? Nos quiero Men, que hacen tomate ahí encima Un pepino ahí encima Ay, que te hace toda la lechuga Lo bueno es que no tenés que cocer nada No puedo chupar un parmentón Es que quizá vamos, men, cociendo a las alturas Plato, men Joder, su madre Me dio ganas de hacer un cappuccino Yo he una hamburguesa Y yo comí hamburguesa Y yo comí hamburguesa Ay... Ay... ¡Me estoy quemando! Ay, ven... Ay... Ay, no puedo pasar No, no, no... No puedo caer acá, sigo No sé, intentalo Desapareciste, man Al rato resucito Al rato resucito ¿Cómo era eso, man? No me acuerdo Al rato resucito Práate, práate, práate Eh... Un lechuga y tomate, no? Yo hago los con todo, men Esa me gusta, mami Porque se lo pongo todo Me gusta con todo Perdita que hago Ahí está Quitate Quitate que están coladas los platos Que aquí el sirviente no sirve de nada Men, es chula No, pepino Ay, wepup, chica Nos caímos, men Perdí Balliado Ah, no? Balliado Balliado, changarra Ay... Estaba hasta acá Ahí, ahí, ahí Entra, entra, entra Y ahora, ¿qué es esto, men? Ahora hay que hacer sushi también No, digo, pues Men, anda por el extintor Ay, men, estoy encerrado ¿Pero qué crees que puedo pasar la gran vuelta? Va para allá Eh... Tomate Que embolea Me acaba de darme Ahora que me pusieron más cosas Men, lávate los platos Lávate los platos Lávate los platos Todos ahí ¿Por qué mezclaste el pepino con el tom... Me dio embolea Men... Platos Me dio niptus ahorita Eso no va así, eso no va así Eso es basura ¿Cómo que no? No, men Me dio niptus ahorita Esperate Me estoy agarrando señal Agarranla rápido, men ¿Qué estoy haciendo? Hay que picarle esta cosa ¿Qué he presentado el pepino? Deja de aguentar cosas Que no necesito, men No, no va pa' usada Operate ¡Hace sushi! ¿Lo voto? Sí, votalo El aroma se te quema No, no Lo agarro Eh... ¿Esto? déjamelo en paz oye, ven los platos no hay platos, hay que lavarlos vos no has lavado nada, lavas platos mejor ey, lavado nada no se estas pensando no se estas pensando esperate el arrocito 20 segundos 30 segundos esperate pescado, tirame pescado no me has sacado ni un solo sushi saca, y vos? osea el pescado, donde esta el pescado? el pescado sale en la banda de la banda me entraste el de sushi platos tío, los platos lavarlos 6 segundos a mi no me da la menta ahorita pato ahi tenes este esta quemado, yo creo que asi se esta quemado de mi lado si me llegas a decir repetir eso tío negro te peta el cerebro esta horrible que ese es uno mas? conocido donde se abrio? ahi el castillo del rey del rey pomelo me habia mascado me habia mascado carajocote carajocote que si que si que si maito que si a darle la a que le duele el diente que tiene hambre ya lo sabemos que si a la a la a la a la a la a no me puedo mover ahi esta vamonos que la gente tiene hambre si yo tambien tengo nada me sabe andar a comer ahi hay huepuya me ha de tronar la pata jajaja estas quicko man bluetooth disconnected dale que si ese es el ultimo el gran final no hay platos main que decia eh que dios te bendiga que dios te bendiga que dios te bendiga ah pollito pollito chicken gallina hen pollito chicken gallina hen no hombre yo no frio aqui vos haces todo en buffer ahi ahi ahora tengo que cortar pollito chicken gallina hen pollito chicken gallina hen medio tuve a pasar a ver ahi esta freye eso se frie el pollo si dios todo se frie aqui somos unos gordos no ahi vente un pollito ahi mas papitas esperate esperate mas ahi esperate pollito chicken gallina hen pollito chicken gallina hen ay bote unas papitas pollito chicken gallina hen solo pollo solo pollo ahi pollo si ahi esta ahi ahi esperate yo estoy bien galán aqui yo esperando es que estoy bien al suave ahi gracias hay que hacer con tanto pollo para picarlo man papa es una papa es una papa voy a sacar una pollita a menti un pollito a menti un pollito a menti un pollito a menti un pollito me he petado ay me he embolia pasame algo pollo gracias muchas gracias hombre esto cano pinche control hombre deja eso yo que soy bien al suave bien apretado hombre falta un minuto falta un minuto y vos no sacabas ningun plato que si que si hombre esperate te falta un con todo man que de vayas te falta un con todo man que si hombre papas me cayeron y las papas la van bien papa ahi esta men en el suelo men la tenias en el plato sin freir la botaste ahi esta no no di es que donde esta es que donde esta eso esta ahi en no dios esta terrorista esta terrorista mene mira es que vos tambien no me tiras bien las cosas bote un pollito tiempo paso se paso se paso nail nail oh chica ay no pido a cambio no pido a cambio no se como el que tiene la el dueño de la partida osea vos oh chica espera dejame agarrar señal 4g agarrar señal 4g 5g man no deja no llega todavía aca va necesitas un con todo y uno solo de papa eb pero hay que ver el también el caso del el como esto rápido eso es todo espérate ya te sale un plató man se te quema espérate mandalo envialle 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 espérate papas salen papas papas salen esas papas saca eso solo papas la siguiente tenemos una orden de san pérez que quiere solo pollo ya que estoy bien al suave ya te digo que hacerme aquí sale solo pollo se te queman las papas salen solo papas salen solo papas salen solo papas salen solo papas se te quemo men botas a la comida que si sale pollo sale pollo men uno solo pollo sacame esas papas ya men se llega a lavar aquí plata y te juro que me necesitamos uno solo pollo si yo no tengo nada más para picar aquí ganamos salen con todos y logramos sacar un con todo mandame un pollo 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 avéntalo bien pues ahí te va coseme eso ah cachada men por qué me aventaste el pollo 29 ast lozano la Dogs yo creo que eran 500 no era un 320 me has trabajo de broma dicen que eso va a scarron mira eso va a cortar Muchas gracias por ver, esto fue quemando la comida.